Cien años después, para el mundo entero, finalmente hacen acto de presencia. La llegada de los piratas gigantes a Kerreros cambia todo por completo, una entrada inesperada y que tan solo indica que evidentemente el futuro de One Piece está más que claro que queda marcado en el buff. La llegada de Dory y Broggy ha dado un giro increíble y totalmente inesperado en todo lo que podíamos pensar. Si la semana pasada teorizamos acerca de las posibilidades de quienes podían ser los aliados o enemigos, esta semana el propio Oda nos ha respondido con la verdad. La pregunta es, ¿qué les trae a nuestros viejos grandes amigos por aquí? ¿Qué pasará en EJ de ahora en adelante? ¿Cuáles son las intenciones de ellos con Luffy? ¿Hay realmente gato encerrado por detrás? Hoy toca hablar de todo lo relacionado con ellos para comprender la realidad del por qué este par de leyendas se encuentran aquí y todo lo que pasa por detrás. Así que Nakama, quédate hasta el final del vídeo para ver todas las teorías sobre este asunto. De paso, regalate un like, a ver si este vídeo llegamos a 500 likes y suscríbete a mi canal. Si os llegara a hacer bien la Kama así con tu apoyo, pues lo voy a conseguir. Así que Nakama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos a Doctail. Y ojo, vamos a ir juntos sí o sí también a el buff. La semana pasada comentábamos la idea de que podía ser la gran flota muy guar con Hyalurin a la cabeza, pero no. Oda ha decidido ir más allá y cocinar e ir a por los capitán originales de los piratas gigantes para ponerlo en escena nuevamente. Ya sabemos que no hace mucho, algo menos de un año en el manga, fueron los protagonistas de acabar de hundir a toda la tripulación de Justus Captain Keith, remarcando la ferocidad que se le otorga a los bárbaros gigantes de el buff. Pero, lo que nadie podía imaginar hasta el día de hoy es que ellos mismos se personarían en la isla de la ciencia, en Esker. Y mucho menos porque sí, a por Luffy de nuevo. Sí, sabemos que hay un vínculo que nos une a ellos desde hace muchísimo tiempo atrás y que desde Little Garden queda pendiente una llegada a la tierra de la guerra, más concretamente en el buff. Y qué mejor manera de llegar que con ellos, que nos introdujeron a los gigantes en la serie. Pero la pregunta es, ¿por qué irían a por Luffy, el dios del sol? Ellos mismos conocen de la existencia de la verdad de Luffy, el secreto que oculta y su vinculación con Joy Boy. Y es normal vincular a Nika, el dios del sol y Joy Boy con precisamente la tribu de los gigantes de el buff, considerado el ejército más poderoso del mundo y que además durante siglos ha permanecido con su propia filosofía, con su propia manera de hacer las cosas sin necesidad de que formen parte del gobierno mundial. Otra cosa son los chanchullos que se han hecho, por ejemplo, en la época de Madre Carmel, ya sabemos. Emperadora y el propio gobierno mundial siempre se han acercado a la tribu de los bárbaros gigantes de la tierra de la guerra, pero nunca han acabado de unirlo a su fila en su totalidad. Y siempre han permanecido ocultos y parece que además estaban esperando este momento, el de volver a presenciar a dios del sol. Ya en este arco de eje hemos tenido varias vinculaciones con el buff. La primera es el siguiente destino de los Mugiwara al estar la ruta de escarpe por el noroeste de la isla y la segunda es en el pasado de Vegapunk y como estos fueron los que salvaron la historia de O'Hara, punto muy importante en la historia, y además salvaron a Jaguar Dissol, un gigante que no es de el buff y hasta ese entonces detectaba a los bárbaros de allí. Sin olvidarnos de que además el gigante ancestral, el gigante de hierro, ha vuelto a encender sus ojos hoy, justo en el mismo momento en el que suenan los tambores de la liberación y que además también, irónicamente, llegan los gigantes de nuevo, lo que podría indicar una posible vinculación de un país tan aislado como el warland, más concretamente la región de el buff y este robot gigante con la historia. Lo que está claro es que muchos somos conscientes de que esta tribu es esencial, para desenmascarar la historia oculta del mundo de One Piece, no solo por la idea de que salvaron la historia de O'Hara y su lucha, sino que además sabemos que para mover los poneglyphs necesitaríamos de precisamente las fuerzas de gigantes para poder repartirlo a lo largo de todo el mundo y esto seguramente se dio gracias a su poder a lo largo del siglo vacío. Y sería la siguiente pieza clave que encajaría, la que ayuda a proteger y distribuir la historia oculta del siglo vacío. La idea de que vayan a por Luffy queda bien enfocada en que es posible a que se deba por precisamente presenciar de nuevo la llegada de Joy Boy al mundo y lo que esto conlleva, el ayudarlo a guiar al mundo al amanecer, y eso también nace con la idea de poder guiar a una tribu que lleva esperando este momento para volver a luchar muchos siglos de su historia. Una tribu temida a lo largo de todo el mundo de One Piece, a lo largo de la historia, y que siempre se han considerado honorables. Y que finalmente parece ser que la idea de que el dios del sol haya regresado sirve para poder salvar las posibles diferencias que existan dentro del país y además ganar un gran número de aliados de cara a la guerra final. Y claro, muchos se preguntarán ¿cómo han llegado aquí? ¿Cómo sabían que Luffy se encontraba allí precisamente? Realmente era algo sencillo de saber, ya que las noticias del caos de Esker estaba siendo distribuida por todo el mundo entero, y si hasta hace nada creíamos todos posible la llegada de Dragon a Esker, alguien que se encontraba en la otra punta del mundo literalmente, creo que con razones más que viables que Dory y Broggy que literalmente están al lado en Esker, se hayan podido llegar sin mucho problema desde Elbath. La noticia debido a llegar Ley, evidentemente, sabiendo las consecuencias de enfrentarse al gobierno mundial y temiendo lo que podía pasar, decidieron moverse y tomar parte de esta situación para llevar a la banda de los sombreros de paja y Vika Punk, si es que aguanta un poco más, a llegar a Elbath. Sin embargo, teniendo en cuenta lo sucedido recientemente en el país de los guerreros, en Elbath, hay que ir un poco más allá con todo esto. Allí se dio la batalla más rápida en la historia de One Piece, la derrota inminente de Keith y toda su tripulación a manos de Shanks, Dory y Broggy, que masacró por completo toda esperanza de la peor generación por poder seguir dando más de lo que puede hacer. Sin embargo, es curioso que en el mismo momento en el que Shanks y su banda decidían salir de Elbath, ya que estaban de visita para ver el lugar que protegen, también nos encontramos con que los culeros que le seguían, Dory y Broggy, también deciden salir de Elbath para ir a por Luffy. La idea de que finalmente podamos reencontrarnos con Shanks en Elbath queda reducido a cero porque ellos mismos se han ido de allí, pero ¿hacia dónde se han ido? Sabemos de sobra que las intenciones de la banda de Shanks son las siguientes, encontrar el One Piece y no perderle en ningún momento la pista a Kurohike, que fue la razón por la que se desplazaron a Wano, pero finalmente por poco no coincidieron. Tan solo tienen la información de que estos salieron de Hashinosu y muy probablemente de que la pelea contra Afogar Law se ha hecho conocida. Si la marina se ha enterado de esto, muy probablemente intentará trazar hacia dónde puede dirigirse su siguiente movimiento e intentará predecirlo y darle caza. Esto podría ocasionar que, efectivamente, Dory y Broggy, de nuevo, han ejercido de escuderos también en esta ocasión de los piratas de Shanks, ya que ambos por diferentes razones se dirigían hacia el mismo lado. Quizá incluso por órdenes de Shanks y les pidió que le ayudaran a detener el caos para así poder llevarse al Luffy de la isla, mientras que Shanks estaría esperando por el momento perfecto, como sucede con Kurohike, para entrar a la acción. Kurohike muy probablemente aproveche dentro de no mucho tiempo para entrar, ya que ahora mismo la orden que prevalece en los pacifistas es la de Bonnie por encima incluso de la del propio Saturn. La Buster Call está siendo totalmente repelida gracias a los pacifistas y también gracias a la llegada por la espalda de Dory y Broggy, que pueden abrir bastante el paso y causar bastantes daños por dos frentes a la marina, provocando un fracaso completo de la Buster Call que permitirá que puedan centrarse en escapar y que Luffy pueda seguir peleando con Kizaru y Saturn en este punto. Sin embargo, cuando las opciones de escape queden reducidas a cero para el gobierno mundial, que realmente es algo que puede suceder muy fácilmente, veremos cómo Kurohike hará acto de presencia para aprovecharse de todo el caos ocasionado e intentar llevarse la parte del pastel que más le interese, llámese Pegapunk, llámese Fruta del Diablo o llámese Luffy o Saturn. Algo que muy probablemente Shanks tema a que pueda suceder y por eso mismo tanto se personificó en la costa de Wano como también no es que vaya a detener a Kurohike, sino que provocará el enfrentamiento finalmente entre ambos emperadores de una vez por todas, tras haber deducido que las opciones de que Kurohike pueda llegar a la Isla de la Ciencia son bastante elevadas. Esa para mi parte es una de las opciones que veo posibles. Sin embargo, si seguimos hablando de esta opción, es una opción poco probable que nosotros llegamos a ver un cruce entre Luffy y Shanks en este punto, sino más bien como cuando Luffy se aleje de la isla gracias a la oportunidad que se pueda generar con todo el caos que se acabe por generar, que sea cuando Kurohike entre a la acción, que muy probablemente con él sí pueda llegar a cruzarse, pero que finalmente cuando ya la banda esté completamente alejada sea el propio Shanks, quien entra en la Isla de la Ciencia para intentar frenar a Tich, su mayor muro dentro de toda la peletería en el presente, y que justo ahora podría hacer cambiar por completo el rumbo de Aeska. Si todo sale bien, será esa pelea que Odan anunció hace un año que el conflicto tan esperado se daría, y todos podemos intuir que muy probablemente la pelea se dé de la manera más feroz posible, causando el muy probable fin de una banda o de la otra. Si todo sale bien, Kurohike caería derrotado y tendríamos un posterior reencuentro con Shanks en el buff, aunque eso sería suponer una caída de Tich en un momento totalmente inesperado, aunque podría no suponer su fin, cosa que yo sinceramente no espero para nada que esta opción se dé. En caso de que no salga del todo bien, podría suponer el fin de Shanks, algo mutualizado a lo largo de todos los años, y que podría darse tan solo si el enfrentamiento es 1 vs 1 y en unas condiciones que favorezcan muchísimo a Tich. Cosa que en el presente, y viendo que es imposible que con la diferencia numérica que hay se pueda dar, dudo que esto sea lo que esperamos. Quizás provoque una retirada de Kurohike para posteriormente enfrentarlo una vez reúna por completo a toda su banda para enfrentar a los piratas de Akakami. En resumidas cuentas, la llegada de Dory Broggy podría deberse a saber de que Luffy se encuentra en Esketh. Tich tanto por orden de Shanks como por necesidad de la historia por vinculación de la tribu de Elbath con Joy Boy, y que además muy probablemente estos vengan acompañados de Shanks, forzando rápidamente la posterior retirada de Kurohike, ya que sabe de sobra que en este punto, en este momento, se encuentra una clara inferioridad numérica con la que poder hacer frente al desafío que supone enfrentar a la banda de Shanks, y dando preludio a que finalmente podamos comprender cuál será el siguiente movimiento de Shanks tras espantar a Kurohike de Esketh y tenerle la pista dada. Además de que también servirá para poner en contexto a Luffy de los acontecimientos sufridos por Logie Kid, y quizás si este último sobrevive, se pueda reencontrar en Elbath y conociendo cómo es Kid evidentemente, va a buscar enfrentamiento con Elbath, escase de todo lo que ha pasado, y ser Luffy quien deba frenarlo. Algo que también durante muchísimo tiempo se esperaba en enfrentamiento entre ambos capitanes de la peor generación. Personalmente, hablando de este último fragmento de la teoría, teniendo en cuenta las opciones que tenemos en caso de que Shanks también venga aquí a Esketh con Durry y Brogy ejerciendo estos dos como escuderos, creo que la opción más viable de estas dos sería la segunda. La de que en sí Kurohike va a retirarse, no va a hacer lo que debía de hacer, y va a decir, vale, no es el momento de actuar, voy para adelante, que yo ya en sí, en estos momentos, ya he ganado bastante. ¿Por qué digo esto? Ya sabemos cómo es Kurohike, ya sabemos cómo actúa, y Kurohike, si no tiene una victoria segura, generalmente, casi siempre, nunca suele dar un paso, nunca suele actuar. Es más, incluso teniendo situaciones en las que las tenía muy de cara, muy favorables, hemos visto cómo Kurohike es capaz de actuar más cobardemente, decir, vale, me echo para atrás porque tengo miedo a perder. Entonces, creo que ahora mismo, Kurohike encontrándose en Esketh, en un punto en el que puede ser muy perjudicial para él, en este momento, porque no solamente enfrentaría a todo lo que hay en la isla, sino que además tendría toda la banda de Shanks en caso de que lleguen, se debe tener una clara inferioridad numérica que evidentemente ahora mismo a Kurohike no le favorece en absoluto. Eso, evidentemente, contando en el caso de que Shanks también acompañe a Dorri y Brogy y que entre por otro costado de Esketh. Sin embargo, si esto se diese con la totalidad de la banda de Kurohike al 100% que tiene en este punto, no creo que se echése para atrás. Pero teniendo en cuenta que las opciones de que Kurohike esté allí, seguramente sean solamente con la FIT y Katarina Devon, no creo que se vaya a regar demasiado, teniendo en cuenta todo lo que puede perder, que en sí es todo, básicamente. Así que por mi parte, creo que por aquí quedaría todo Nakamas. Espero que os haya gustado el vídeo, será así, dejad un maravilloso like, que no cuesta nada de suscribirse a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Krakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima en la cama, yo seré el rey de los piratas, que no os queda duda.